Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir. En sueños te veo como una herida abierta y mune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo voy a perseguirte buscando salir. El propio argumento quizás no sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad. Por ti a cucharadas me tomo los restos que puedan quedar. Y te vas y como los perros de caza rastrean su presa yo corro detrás. En tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento que lleva por capricho mi lamento. Lo arrastra con su paso y no me importa que venga y que ponga este cielo de negro que ya no le temo hasta que el cielo chivato se ponga a llover. Y sea el olor a tierra mojada la prueba evidente que tengas de mí. Y sea el olor a tierra mojada la prueba evidente que uséis contra mí. Música Música Gracias.